Yo, desde la delegación de deporte, como máximo responsable en la línea de deporte, pues como he dicho anteriormente a Santi Macías y a Dani Camacho, agradecerle la iniciativa que tienen. Para nosotros es muy importante y en una ciudad que debemos vivir cara al mal, pues ofrecer estas actividades deportivas para no solo los usuarios de nuestra localidad, sino los que puedan venir desde la comarca, como ya se demostró el año pasado, en el chiringuito al aire cuando se hizo ahí en el camino de Sobrevela. Yo creo que a la prueba de inscripciones nos remitimos que la afluencia va a ser importante y ya digo, reiterar el agradecimiento a estos empresarios del chiringuito Caramba por esta iniciativa que va a ser muy, muy positiva y agradecerle y nosotros, desde la institución del ayuntamiento, respaldarle y apoyarle en todas estas iniciativas que lleven a cabo este año y en los años sucesivos. Yo me he caído toda la vida del deporte, en mi vida he de escuchar el padel playa. No, yo tampoco y lo cierto es que la playa te da la posibilidad de todo tipo de deportes y entonces es interesante que haya distintas alternativas deportivas para que no todos vayan caminando, lo que ha sido siempre el fútbol, que ha sido siempre lo más fácil colocar las dos porterías en la playa y hacerlo. Entonces, por eso es digno de logio la iniciativa de estos empresarios por apostar por la playa, por apostar por el deporte, porque haya actividad física en los usuarios y, como ya digo, encantado desde la gestión de deportes de contar con iniciativas y con empresarios en nuestra ciudad como ellos. Feria, deportes, eso se compagina bien, regular, ¿no? Ahí habrá que hacer un paréntesis y habrá que continuar después. Sí, como todo, pero vamos, ya hemos escuchado a Santi Maciade que incluso durante la feria va a haber otra serie de actividades, aunque no sean deportivas, pero bueno, la feria siempre da lugar a un parón y lo importante es la antesala de la feria y, sobre todo, redoblar esfuerzos. Luego, una vez que termine la feria, porque también nos queda un mes de agosto y un mes de septiembre, que por nuestra climatología va a haber afluencia de público a nuestras playas y el deporte puede estar ahí. Gracias a vosotros.